¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Después de renovar el iPhone ha llegado el turno del iPad, otro de los productos estrellas de Apple. La modestia no es una de las señas de identidad del fabricante de productos de alta tecnología y este jueves Tim Cook, el sucesor del mítico Steve Jobs, al frente de la empresa de la manzana lo volvió a demostrar. Ha transformado la forma de jugar, aprender y comunicarse y se está usando para tantas y tantas cosas que han vendido 225 millones en los últimos cuatro años, 70 millones solo en el último año. Insistió sobre un aparato que ya cuenta con 675 mil aplicaciones desarrolladas para él. Y Facebook lanzó una herramienta que permite a los usuarios notificar amigos y familiares que se encuentran bien durante o después de un desastre natural. La herramienta Safari Check estaría disponible para los 1.320 millones de usuarios de la red social en todo el mundo en ordenadores y dispositivos móviles. Además, estará presente en los celulares básicos que muchos siguen empleando para acceder a Facebook, especialmente en países en vías de desarrollo. Hoy en día para ingresar a una red social como es el caso de Facebook, en el formulario de rigor para crear una cuenta generalmente se pide la edad del propietario, por lo que algunas personas mienten sobre sus edades para que se les permita crear dicha cuenta. Esta conducta es más perceptible en chicos menores de edad, sin embargo hay un caso muy particular, el de Ann Storer, residente de Minnesota, quien no es una preadolescente tratando de inscribirse antes de la edad mínima de 13 años, ya que su fecha de nacimiento supera por mucho a chicos de primaria y secundaria intentando ingresar a Facebook. A sus 114 años, Storer siempre ha sido partidaria de aprender cosas nuevas, por lo que con la ayuda de un amigo se registró en Facebook este mes. Según la cadena Care TV en Minneapolis, St. Paul, el año de nacimiento más antiguo disponible para registrarse en Facebook es de 1905, por lo que la mujer tuvo que modificar su edad para ser aceptada en la red social. Y en 2014 la Internet de las Cosas ha dejado 2.3 billones de dólares en utilidades. Jan Dunn, vicepresidenta y gerente general de Cisco Systems, la define como una cadena alimenticia. Se trata de poner en contacto a todos los jugadores del ecosistema, desde lo más primario en la creación de un producto o un servicio, hasta el consumo de ese producto o servicio. Así se puede recibir y entender la información durante todo el proceso, para luego tomar decisiones inteligentes, la también llamada Internet of Things. Una parte de la Internet industrial es la conexión de todos los dispositivos, y la información que de esto se desprende, que se producía hasta ahora de manera fragmentada, para que pueda estar a disposición de todos, para el beneficio, en teoría, de todos. Para finalizar, el exintegrante de Black Eyed Peas y colaborador de Intel, Will.i.am, presentó a los medios de comunicación el gadget que diseñó y desarrolló en los últimos dos años. Se trata de un híbrido entre smartwatch y accesorio de moda, que lleva por nombre Pulse, y será considerado, según el artista, como una pulsera inteligente. El dispositivo cuenta con pantalla táctil, conexión celular 3G, Wi-Fi y Bluetooth, esto para permitir hacer llamadas desde el dispositivo, así como para navegar en las redes de la muñeca de la mano. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión de Fibra Óptica. Recuerda que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.zona3.mx y en mi cuenta de Twitter, arroba KPS Camilla.